Hola, soy Lorenzo de Atareado.es y hoy te traigo un nuevo capítulo de Self-Hosted. En este caso te voy a mostrar cómo puedes no solamente crear tu servicio de notas, tu servicio para editar notas con sintaxis ligera del tipo Markdown, bueno, en concreto Markdown, sino que además te voy a permitir o te voy a enseñar cómo puedes tener tus notas sincronizadas a lo largo y ancho de todos tus navegadores. Y es que el servicio que te voy a hablar, o básicamente el servicio sobre el que ya te hablé en algún capítulo anterior, la Verna, es un servicio que lo que te permite es básicamente tener un editor Markdown en tu navegador. La cuestión es que, o el objetivo sería que tú levantaras ese editor Markdown y lo pusieras donde quisieras, en el servidor, en la Raspberry o donde tú quieras ponerlo. Y una vez puesto allí, una vez puesto el servidor, pues tú lo puedes utilizar donde vayas. Este era el objetivo básico que yo me planteé cuando tuve el problemilla que he contado en el podcast con The Note. El problema está en que yo necesitaba un editor Markdown para no llevarme mi ordenador de aquí para allá. Es decir, tener mis notas siempre en la nube, bueno, mis notas, las notas en las que actualmente estoy trabajando, no todas las notas. Para eso ya tengo otros sistemas que utilizo a menudo, pero para las notas sobre las que estoy trabajando, cuando me voy de viaje o en las circunstancias que quiera, o simplemente porque quiero tomar una nota, porque se me acaba de ocurrir algo, pues necesito tener cerca de mí ese editor sin tener que recurrir a otras herramientas. Bueno, la solución estaba en Laverna. Laverna, como te digo, es un editor de sintaxis ligera de tipo Markdown que te permite perfectamente realizar ese tipo de operaciones. Es decir, un editor para que lo tengas en todos los sitios. ¿Qué inconveniente tiene? Bueno, pues el inconveniente básico de Laverna es que si bien es un editor fantástico, el problema reside en que no puedes llevarte tus notas de un sitio para otro. Tendrías que poner un USB y entonces estaríamos en las que estábamos. Y no se trata de eso. Para complementar Laverna, lo que se me ocurrió o lo que encontré fue un servicio paralelo que se llama Remote Storage, en concreto Mystery Shack, que lo que te permite básicamente es tener tus notas sincronizadas siempre. Bueno, tus notas almacenadas básicamente en el mismo servidor donde está corriendo Laverna. De forma que cuando tú te conectes a tu navegador, de cuando tú te conectes a Laverna, tengas tus notas allí integradas. Porque Laverna lo que hace es utilizar el almacenamiento de cada navegador. Es decir, si no tuvieras Remote Storage y te conectas a Laverna desde el ordenador del trabajo, vas a ver las notas que hayan almacenadas en el ordenador de trabajo. Si te conectas a Laverna desde el ordenador de casa, vas a ver las notas que hayan almacenadas en el ordenador de casa. Y si te conectas al navegador del trabajo, del trabajo de un hotel, lo que vas a ver es básicamente nada porque allí no va a haber ninguna nota almacenada. El objetivo es que esas notas estén siempre, porque si no, vaya gracia, tener que viajar con un USB. Bueno, la solución, como te decía, está en Remote Storage. Así, en el vídeo de hoy te voy a mostrar cómo puedes instalar Traffic, Laverna y Remote Storage para tener el pack completo, para que puedas editar tus notas y llevar tus notas sin tener que llevarlas físicamente. Es decir, una solución prácticamente perfecta. Prácticamente perfecta si no fuera porque es un poquito más enrevesada que lo que hemos estado viendo hasta ahora. Al final necesitas tener levantados varios servicios. Yo, en particular, lo he levantado con servicios completamente independientes. Quiere decir que en un Docker Compose estará la parte de Traffic, en otro Docker Compose está la parte de Laverna y en el último Docker Compose está la parte de Mystery Shank. Y combinados todos, se podrían combinar todos, tendrías todo el conjunto completo. Pero bueno, yo por lo menos sí que te recomendaría que tanto Docker, bueno, tanto Traffic como, bueno, por lo menos Traffic y los otros dos servicios estuvieran separados. Porque Traffic se va actualizando continuamente y vale la pena tenerlo perfectamente al día. Así que nada. Bueno, vamos al temita. Entonces, lo primero es, vamos a clonarnos esto. Bueno, primero voy a entrar en el servidor y vamos a hacer un git clone. Sell Hosted. Lo vamos a levantar con Traffic. Y lo vamos a levantar con Traffic porque necesita una serie de encabezados particulares para que Mystery Shank funcione. Porque si no, Mystery Shank no funciona correctamente. Así que vamos a ir a Traffic. Pero bueno, tampoco te tienes que preocupar porque como vas a ver ahora mismo voy a lanzarme mi readme y vamos a seguir las instrucciones. Ya hemos hecho la primera, la segunda. Vamos a copiar sample.nv en .nv. Vamos a editar .nv y vamos a cambiar tu servidor por servidor Linux. Vamos a copiar sample.traffic en .traffic. evp no existe, cp. Vamos a crear el archivo acme.json. Perdón, acme.json. Vamos a cambiarle para que sea un 600. acme.json.json. Y ahora vamos a ejecutar esta instrucción. Ni me voy a calentar. Y con esto, bueno, nos queda crear network create proxy para crear la red proxy y ahora ya docker-compose a menos d y docker-compose logs menos f. Bueno, tiene que traerse traffic es rapidete porque es un servicio que está implementado en Go y es muy ligerito, como vas a ver. Vale. Ya está. Vamos a ver que no tenemos ningún error. En principio no. Vamos a comprobar la página. Traffic servidor Linux.es Pues no, 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 no. Algo pasa, algo pasa. Servidor Linux.es Está todo bien, ¿no? Ah, pasa que soy muy, muy rápido. Bueno, pues aquí ya tenemos el tema. Ya está el servidor Linux. Aquí dice alguna cosa. Ah, para conectar instancias. Bueno, esto en principio no nos interesa para nada. Vale. Con esto ya tenemos el servidor Linux perdón, el proxy inverso levantado. Siguiente, vamos a levantar la verna que como te digo es el editor Markdown. Entonces para editar, para levantar la verna nos pasamos a la verna, c de la verna y de nuevo hacemos un cat readme para ver exactamente lo que tenemos que hacer. El git clone ya lo tenemos, el la verna cp sample. Si te das cuenta, aunque siempre dice mv yo siempre pongo sample, o sea, yo siempre pongo copy porque luego me evito problemitas. Servidor Linux. ¿Qué otra cosa? Hay más cosas que hacer. Hay que crear el mkdir la verna data. ¿Qué más cosas hay que hacer? vas.createuser.sh que va a ser Lorenzo y Lorenzo. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale, voy a hacer una cosita que es vas es docker docker compose menos f docker compose es hemos dicho yaml menos f docker compose traffic y up menos d vale ahora sí nos va a crear la imagen es que no la tenía creada por eso va a crearlo todo de cero tardará un poquitín pero bueno tampoco pasa nada pensaba que tenía esta imagen subida en los repositorios pero bueno ya ves que no la tengo subida tampoco pasa nada porque como ves la imagen se hace rápidamente y luego la tenemos ahí para lo que queramos la verdad es que podía haber partido una imagen anterior de Nginx pero no sé cosas que tengo cosas que se me ocurren y en un momento determinado lo dejo igual que pues hay otras cosas que conforme pasa el tiempo voy mejorando voy mejorando los contenedores añadiendole características para que bueno pues para que sean por una parte más seguros por otra parte más ligeros y por otra parte pues con unas mejores características pero bueno todo esto es un proceso como te digo continuo un proceso continuo de mejora y enriquecimiento de los contenedores bueno ya ves que está ahí dándole lo que está haciendo ahora mismo es compilar Nginx para que esté disponible directamente ahora mismo está le queda poquito un par de detalles vale vamos a hacer una cosa docker compose down y ahora que ya lo tenemos todo vamos a hacer un create user ah perdón vas create user lorenzo 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 ahora sí vale y ahora sí que podemos hacer un docker compose menos f vale ahora ha creado la verna y ahora un docker compose logs menos f para comprobar que está todo funcionando correctamente vamos a irnos aquí vamos a ver la verna la verna punto servidor linux punto es perfecto ya lo tenemos aquí funcionando fíjate que aquí nos ha aparecido esto connect to remote storage que es la otra parte que queremos hacer vale vamos a centrarnos en el remote storage que es misterisac cd punto punto barra misterisac cat readme y aquí hay que hacer dos cositas cp sample punto nv en punto nv editamos punto nv aquí hay que poner servidor linux si te fijas aquí he establecido que los uid del usuario y del grupo son mil esto tienes que comprobarlo y en su caso cambiarlo para esto simplemente es id menos u para comprobar el identificador del usuario id menos g para el del grupo como ves es exactamente el mismo con lo cual ahora lo único que me queda es hemos cambiado eso mkdir mk dir db para crear la base de datos mkdir db y ahora tenemos que levantar el contenedor para levantar el contenedor simplemente como hemos elegido esta red Docker Compose Perfecto Si te has fijado Aquí tenía puesto Docker Compose Porque en las últimas versiones de Docker Ya viene el Compose como un complemento Que puedes instalar aparte Y puedes utilizar el comando Docker Compose No Docker-Compose Sino Docker Compose Entonces en algunos servidores ya lo tengo instalado Como Docker Compose Y en otros pues como por ejemplo este No, estoy utilizando Docker Compose Con guión en medio Por esto de aquí un poquito el follón Que tengo montado Ahora mismo está creando la imagen de Mr. Isaac Tardará un poquito Porque Lo que he hecho ha sido partir de la imagen Original de Mr. Isaac y crear una imagen Derivada para tener Algunas características como pueden ser el inicio Con Tiny O otras características como utilizar Lo que he indicado ahí del usuario Con el número 1000 Ya está casi Está extrayéndolo Queda muy poquito Ahora terminará de construir la imagen Allá vamos Esperemos que vaya a la primera Porque esto mismo lo he intentado hace 5 minutos Bueno, hace 5 minutos No, hace media hora Y se me había olvidado Mostrarte toda esta operación Haciéndolo con Traffic O sea que lo he hecho todo con Caddy El problema de Caddy Es que hay determinadas Cabeceras que no se pueden pasar Con lo cual Pues me he encontrado Con la sorpresa De que no terminaba de funcionar Bueno Docker Vamos a ver Docker Compose Logs menos F Vale Docker Compose Logs menos F Docker Compose A ver LS menos LA Nos queda otra cosa Que era Nos queda otra cosa Que era Cat Readme Eso es Que es esta línea de abajo Docker Compose 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 Madre mía Exec Mystery Mystery Shack RS Create User.sh Y Lorenzo Le vamos a poner La misma contraseña Es decir Lorenzo Lorenzo Y ya lo tenemos Y por lo que yo sé Esto ya está Vamos a comprobarlo Control T Mystery Mystery Sack Servidor Linux.es Aquí está Ya lo tenemos Simplemente tenemos que acceder Con Lorenzo Lorenzo Perfecto Y aquí ya nos da los credenciales Para poder acceder Que simplemente es esto Ahora nos vamos a laverna Y seleccionamos Connect Remote Storage Le damos así Aquí nos pide permisos El token Podemos seleccionar Si 7 días 30 días 180 días Le vamos a poner 7 días Y le vamos a dar el permiso De Esto Vale Nos ha dado un 500 Más feo Que feo Vamos a volverlo a intentar Y si no Esto habrá sido Un fracaso total Hemos dicho que es Laverna Punto Territorio Linus No Laverna Punto Servidor Linus Punto Es Coner Remote Storage Le damos Permiso No Otra vez Vamos a intentarlo Connect Lorenzo 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 Hello No Me da error A ver Qué error Está dando Estamos aquí Vale A ver Un segundo Un segundo Un segundo A ver Un segundo A ver Un segundo Un segundo Gracias. A ver dónde está el error, bim-docker-compose.traffic.yaml A ver dónde está el error, bim-docker-compose.traffic. A ver...107. A ver...107. Docker...a ver... A ver... Vamos a ver... Este es un 7. Force Recreate. Vamos a ver... Hemos quedado que tenemos que ir a cdps, dos puntos barra barra, laberna, servidor linux.es. Ya lo tenemos, connect with remote storage. Aquí era... Aquí era... Este lo voy a cerrar. Mr. Isaac. .servidor linux.es. Vale... Era Lorenzo, Lorenzo. Copiamos esto... Y vamos al remote storage. Esto es así. Le damos a low. Ahora sí. Vamos a ver... Ahora sí. ¿Qué era lo que... ¿Cuál era el problemita? Bueno, pues el problemita es que soy muy listo. Bueno, tampoco soy tan listo. Quiero decir que... Eh... Ahora sí. ¿Vale? Que... ¿Cuáles eran los...? Control C. Por eso he dicho que era importante utilizar la verna. Vale... Esto lo añadiré en las notas para que no te pierdas. Eh... Eh... Vamos a ver... Bim Docker Compose... Traffic.yaml. ¿Vale? Fíjate que aquí he añadido esta. Que es... Eh... ¿Quién puede re... Enviar información? Y lo tengo restringido única y exclusivamente a la red de 127.17.0.0 Que se corresponde con la red exactamente del Docker. Por eso lo que he hecho ha sido esto. Eh... IPA... Y me he ido a fijar en esta línea aquí. Donde se establece esta red. La 17. Yo antes tenía la 16. Y ese era el problema. Bueno... Eh... Pues esto ya está. Esto ya está. Tan sencillo como esto. Ahora podemos crear aquí nuestras propias notas. Esta... Esto es una nota. Y le damos a guardar. Y ya está. Y con esto ya lo tendríamos. ¿Vale? Podríamos aquí escribir lo que queramos. Pero vale. Voy a abrir otro navegador. Pero esta vez un navegador... Eh... Un navegador privado. Y vamos a ir aquí a esta misma nota. Me va a decir que no. Le vamos a decir que Lorenzo y Lorenzo. Y ya lo tenemos. Pero ¿qué pasa? Que está vacío. Vamos a abrir la configuración. Y en sincronización vamos a elegir la sincronización de Remote Storage. Lo vamos a dar a guardar. Y ahora aquí nos dice que conectemos. Le damos... Este no es. Básicamente este no es. Era este. Sin el punto. Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo. Lorenzo. Le damos permisos. Y recargamos. Ahora estamos conectados con Remote Storage. Pero no tenemos nada. Jejejé. Aquí por alguna razón no está conectado. le vamos a volver a dar permisos ahora sí que está conectado ahora sí, fíjate, ¿ves? este no ha conectado vamos a volver a dar permisos ahora sí, fíjate, ¿ves? ya se han sincronizado, ahora sí que tengo en ambos las mismas, voy a crear una segunda nota esta es segunda nota de prueba guardar y ahora aquí yo debería de básicamente debería de sincronizarse me va a dejar un poco en ridículo ¿qué me estás contando? a ver modificando la segunda prueba para ver si se actualiza en el servidor guardar guardar ya la tenemos actualizada vamos a actualizar la verna ahora sí, míralo ya la tengo ¿lo ves? lo tengo actualizado en los servidores con esto del remote storage me permite pues un poco el objetivo que andaba buscando yo desde el principio es decir tener la posibilidad de tener mis notas o las notas básicamente las notas en las que yo estoy trabajando donde vaya y esto para mí es algo fundamental es una opción es una de las opciones igual que el otro día te enseñé de note esta combinación de la verna con remote storage pues es una combinación como ves es un poco complejo no es tan sencillo como otras cosas que hemos visto pero bueno es una opción al final yo no me he decantado por esto al final me he decantado por una solución mucho más sencilla que es utilizar un servidor git que te mostraré en un vídeo mucho más adelante así que nada aquí te dejo con este vídeo para que te entretengas y para que veas pues todas las posibilidades que te ofrece esto y sobre todo el tema de seguridad sincronización y un poquito de docker así que nada nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego